Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estás tu servidor? Masterjohn75. En esta ocasión te traigo aquí lo que es esta notificación tan molesta de seguridad. Continúa fallando que nos aparece cada 3 segundos. Y no podemos poder utilizar nuestro celular correctamente. Queremos hacer cualquier cosa y esta notificación nos vuelve a aparecer. Este es un error que está apareciendo en los sistemas operativos Android 10, generalmente de Xiaomi. Entonces aquí los desarrolladores tendrán que hacer algo al respecto. Pero bueno, vamos a ir a la solución. Vamos a buscar lo que es la aplicación de seguridad. La tenemos aquí, la dejamos presionada y nos aparece aquí info de aplicación. Le damos ahí clic, nos vamos aquí hasta abajo y le damos limpiar datos. Si no te funciona al limpiar datos, le vas a dar en borrar todos los datos. Entonces yo aquí le voy a dar ya por default en borrar todos los datos. Le doy aquí en aceptar y ya no tenemos la molesta notificación de que la seguridad continúa fallando. Y ya podemos utilizar el teléfono normalmente. Ya sin esa notificación, ese error que tenemos. Bueno, que se está viendo en muchos, al parecer en muchos países, porque yo vi ahí la noticia que en España tenían esta situación. Y pues bueno, ahora sí que esta fue la solución. Un servidor se despide. MasterYork75 y nos vemos hasta el siguiente video. No olvides suscribirte, poder comentar, darle like y compartir a tus amigos, quien crees que pueda ser ayuda o utilidad. Un abrazo. Hasta pronto. Bye bye.